¡Viene ahí! Bienvenidos a Chocoplay Donde no todo se sabe Pero se intenta Se va macheteando en el camino Así que estamos aquí con Joel Viendo que chingados hacemos por la vida Allá está Eli Esperándonos arriba ¡Hola Eli! Ya resolvimos el puzzle De la escalería Bendíceme aquí Quita tu bendición Osman ¿Cómo estás? Ya llegué perros Bueno estamos a punto de terminar No sé cuánto falta aquí para llegar al final Pero bueno estamos con Joel Que parece que ya se le olvidó su herida De la panza pues si ya se siente bien Súper genial, súper cool Vamos a ver qué putas Eli ¿Qué estás viendo? ¡Vamos Eli! ¡Vamos Eli! ¡Ah mierda es cierto! Bueno aquí nos carga putas Eli Nos carga putas ¿Qué pasó Gabriel González? ¿Cómo estás? José Cardona ¿Qué tal? ¡Saludos! Hasta Washington Recuerden de dejar su like Aquí en el Chocoplay por favor Y de compartirlo Compártanlo Para ver si Vale la pena hacer esta mierda O dedicarme mejor a la pesca Bueno Creo que Eli me espera acá En lo que Logan se va a ver Qué putas hay abajo Parece como Logan Parece como Logan Y la chavita que sale en esa En esa nueva película De X-Men ¿Por qué se mira en 3D? I don't know I don't know No sé Tendrá mucho volumen Le bajo volumen A la tele Es que creo que ayer estaba Estaba viendo otra cosa por ahí Entonces de seguro Se le subió el volumen Hasta agarrar Como siempre Como perdimos el control Hace mucho tiempo Ahora vamos a bajar Volumen aquí con el Con el LG ¿Van a saber cómo estamos? De volumen No, pues está bien Está bien Dice Hoy me agarraste Cagando con live Héctor ¿Qué pasó Héctor? Hacerme la cariña José 007 No, cerote ¿Qué dice? No, cerote ¿Qué? Viendo porno ¿Cómo vas? ¿Qué pasó? Jason Navarijo Nel Ahí está bien Salame Por la gram Dice Osma, ya te saludé Jonathan Ordóñez José Sil Luis Fernando Cahuex Bueno, seguimos Vamos a ver De qué se trata El agarrón aquí ¿Cómo vas a encaramarte aquí? No está muy fuerte No está muy Yo creo que aquí Al fin va a pasar Tiene que pasar una pena Con el agua Eli Así que Así que Vamos a ver si ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? O sea, me tiré al agua Pero ¿Qué voy a hacer? Ah, me encaramé al carrito Bueno Eh ¡Uta! ¿Lograste pasar? ¡Qué cabrona! Vamos, vamos, vamos ¿Y ahora qué hacemos? Bueno Yo voy a nadar ¿Pero y la niña qué? Yo nado ¿Pero y la güira qué? Que se la coma Ajá No entiendo No entiendo ¡Eli! ¿Dónde estás, Eli? ¿Qué tengo que hacer aquí, muchachos? ¿Dónde encontraste al puto Nemo? Espérame Vamos a ver si puedo nadar No puedo nadar ¡No, mula! ¡Salta! ¿Que salte a dónde? Yo no recuerdo cómo se salta en esta mierda ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo le hago para regresar allá? Dice, vivo ¡Saldadme pisado! Dice, Selvin ¿Cómo está? ¿Cómo está? No sé qué tengo que hacer Sinceramente, no sé qué putas tengo que hacer aquí Aquí nomás se ve el fondo Pero hay mucha corriente Hay mucha corriente Y me trae como de regreso ¡Puta madre! Dice ¿Quién quiere invitar al concierto de Maroon 5? Hace la voz de Elmo Las voces las hago en el YouTube Solidario Buenas noches Ahorita no estoy pa' voces de mierda Pa' voces Elmo está cansado de que le pidan vocesitas de mierda Bueno, ya Ahora vamos a ver No entiendo qué tengo que hacer aquí Está dura la corriente ¿Y qué hago por Eli? ¿Qué hago por Eli? ¡Oye! ¿Qué hago por Eli? Ya vine Mucha, igual Declara al agua Casi A huevos Igual Pero ni siquiera el de Atitlán se ve así ¿Y aquí qué putas? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Puta! Ya viene tarde al Al Solidario Ah, y él llegaste tarde ¡Ja, ja, ja! Dijiste sin leche Sin leche Y porfa La voz de Don Tino Don Tino Don Tino me abruma Que decía Quince años Agua ¿Entonces qué? Ya estoy en el agua ¿Y ahora qué? No tenías que caer al agua Ahora ahogate y empezá de nuevo ¡Caga! ¿Es en serio? Bueno, ni modo ¿Pero cómo hago para ahogarme? Si no me deja ¿Cómo hago para ahogarme Si no me deja meterme al agua? Puta madre Puta madre Perfecto, ahí está Le colgué a mi novia No eres un secreto de la ballena No eres una basura No eres una basura Tan como dicen En las críticas del juego No eres una mierda No eres una mantenida de verga No eres una Pokémon No vas a tener que trabajar en el cole Pues nada va a valer verga Corramos, 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 corramos Corramos, corramos ¡Ah! Puta, hueá, puta ¡Meri! ¡Fuck, fuck! ¡Oh, oh! ¡Mi colo! ¡Fuck! ¡Shit, no! ¡Oh, God! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Auxilio! ¡Oh, Dios mío! Demasiada acción ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios sano! No sé si lo estoy manejando yo ¿O qué? ¿Maquín, chupame el escroto? No, no quiero ¡Guacala! Eh, ¿el vecino se llama? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Y aquí lo estoy controlando yo o qué? ¿Aquí lo estoy controlando yo o qué? ¡Qué putas! ¡Ah! ¡Esa Ellie está sentado! ¡Vamos! ¡Ayúdame, Ellie! ¡Vamos! ¡Vamos, Ellie! ¡Vamos, Ellie! ¡Ayúdame! ¡Oh! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Tú puedes, Ellie! ¡Gracias! ¡No es tan basura como pensé! ¡Oh, momento de acción! ¡No! ¡Momento, sal! ¡Se va a caer al agua! ¡Shit! ¿Y ahora qué hago? ¡Puta! ¡Y ahora lo muevo yo! ¡Qué putas! ¡Verga! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y dónde está Ellie? ¿Y Ellie dónde está? ¡Verga! ¿Y dónde está Ellie? ¡Ah, ya la vi! ¡Ya la vi, ya la vi! ¡Te vi, Ellie! ¡Te vi, Ellie! ¡Vamos! ¡Vamos, Ellie! ¡Vamos, Ellie! ¡Ay, verga! ¿Por qué no le explican? ¡Verga! ¡Me estoy ahogando, cerote! ¡Me estoy ahogando! ¡Nos vamos a ahogar! ¡Oh! ¡Salimos! ¡Verga! ¡Por poco, no! ¡Valió madre, Ellie! ¡No, no ha valido! ¡Salí mula! ¡Ya! ¡Es cómodo, cerote! ¡Ya! ¡Puta, mucha verga de huevones ahí en guate! ¡Dejen su like, pues! ¡Verga de huevones! ¡Por poco se me... ¡Ellie está menstruando! ¡Puta, mucha verga de huevones ahí en guate! ¡Dice! ¡Salúdame, maquia! ¿Qué pasó 3D Pro Cano? ¡Está bien! ¡Beso! 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 ¡Besito! ¡Besito cachichurris! ¡No está respirando! ¡Las manos arriba, maldición! ¡Que le haga el CPR, sí! ¡A la gran puta! ¡No me dejaron salvarla! ¡Ahora sí empieza el vergueo! ¡Uaaaaaah! ¿Qué pasó con Ellie? ¡Déjame que no le hicieron el pasito cachichurris, por favor! Bienvenido a las luciérnagas ¿What? Perdón por... No sabían quién eras ¿Y Ellie? Ella está bien Me trajeron de vuelta Llegaste hasta aquí ¿Cómo lo hiciste? ¡Qué buena está esa negra! Porque siempre las mujeres que salen a esa mierda Las mujeres fuertes son unos culazos Lucho mucho para llegar aquí Ahí te va tu bendición, Alexis ¿Qué pasó, Ángel Santizo? ¿Luciérnagas? Te dejan en concierto y te rescatan Dice Ññan Salguero ¡Salvame, jo puta! Dice Miki Garrido Perdí a la mayoría de mi gente cruzando el país Perdí prácticamente todo Y luego apareces Y de alguna manera te encontramos a tiempo para salvarla Quizá tenía que ser así ¿De repente que sí? Llévame con ella Llévame con ella No puedo sin ella, no puedo Déjame verla, por favor Las negras están bien ricas No todas, ¿eh? Las negras que parecen gorilas ¿De verdad? La están preparando para cirugía ¿A qué te refieres con cirugía? Los doctores dicen que el Cordyceps dentro de ella ha mutado Por eso es inmune ¡No puede ser inmune a qué! ¡Inmune a la estupidez! Una vacuna Pero crece por todo el cerebro Así es ¿Qué pasó, Félix? Ni colado No hay nadie más Mira, vas a mostrarme dónde Detente Puta, ¿es el show de los vergasos contra Joel o qué? ¿Qué pasó, Germán Cepeda? Javier Francisco Por lo que sea que pienses que estás pasando Anhelo Ríos No es nada comparado por lo que pasé yo La conocí desde que nació Le prometí a su madre que cuidaría de ella Entonces, ¿por qué dejas que esto pase? Desperdicie mi hermano Otra opción aquí ¿Qué pasó, Miki Garrido? Shit Momento osado Sí, sígueme convenciendo de esta basura Actuación ganadora de un Emmy Allá tiene su secuaz secundario Que no dice en una sola línea Ay, Champions, McKay Hace más tarde el chocu... Me pela la verga Me pela la verga Me pela la verga Yo lo hago cuando yo quiero No importa que no me vean Me pela la verga Dice, muchach, regálenme un like, manicones No, regálenme un like ustedes a mí, por favor Arriba Arriba, negro Arriba, negro Dije arriba Dije arriba, negro Levántate Que lo vergué Que lo... Ahorita lo verguemos Ahorita nos cargamos este cerote Van a ganar algo Me dice que tengo que pelear con él Vamos Ok Muévete No calle Eso tiene hasta su bandita de lucierna en el cerote Amante que se ve en un mundo post-apocalíptico Pero bien se pueden imprimir mierdas Dame una excusa Ahorita me ha volteado a romper el hocico Hijo de la gran puta Yo soy el mero mero Yo soy Batman Muchachos, busquen el soundtrack de esta mierda Es un guitarrista premiado al hijo de puta Que es latino Puta, vean esta mierda No estoy haciendo nada Subtítulos desactivados Tengo tiempo para eso Virga Virga Juel mierda Que putas Aquí sale ingenario de mierda Puta Que putas Este cerote no es bueno, muchachos Que puto bueno Y ahora, hacia donde vamos Ahorita que hacemos Hacia donde nos vamos Hacia donde nos vamos, amiguito Aquí le va a saltar este cerote Lo voy a montar Pero verga Le tengo pistolita, pistolita Le vamos a dar una cabeza Al cerote Este Jajaja 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 complvoy Saltemos Abajo inmediatamente Abajo inmediatamente Abajo inmediatamente O sea Jajaja Buen caram frames Lo que va a hacer Nos cruzamos Jajaja 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 C foota Me agarraste curándome pedazo de verga Ahí está, no nos corremos, no nos corremos ¿Qué tienes de cerote? Estoy lleno Estoy lleno, bueno Vamos a escondernos aquí Dice, pedíles refuerzos a la PNC Somos la PNC, nuestro compromiso Hijo de la puta, me pera la verga Ay, cerote, no estás Hijo de la puta Cerote, en toda la trompa me habías dado a la cuenta Hijo de la gran puta Culero de verga ¿Ya está muerto? ¿Ya está muerto? Ah, tengo que usar el oído biónico, se me ha olvidado Hijo de la gran puta 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 A ver Hijo de la puta ¿Es el show de saltemos las ventanas o qué putas? No hay huecos Madre de la verga, hay un vergo cerote ¿A qué? Ah, hue puta Hue puta Bueno, ya estamos medio salvos ahí La gran puta Qué chingadera va a ser usted Muchas mierdas Uy Hijo de la gran puta Mucha de tu bailadera va a ser usted Matando homies Bueno, ahora vamos a ver Les voy a tirar una subotellita A los dos talegas Hasta allá ¿Será que llega? ¡Huelta puta! ¡Achipnos! ¿Están los dergues esos? ¿Dónde están amigos? ¿Dónde están amigos? ¿Dónde están amigos? ¿Dónde están amigos? ¡Salva! 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 Se la tengo que ir a salvar Talera Pero Pues que me estoy tocando estos huecos Espera menos Otra gotita por allá Tu risa toda malévola Sí, creo que soy medio sádico Creo que soy medio sádico Creo que me gusta demasiado la sangre Y disfruto demasiado la sangre A ver Aquí hay más cosas Aquí hay más cosas Necesito Necesito Hacer armas Armas peligrosas Para ir a volar verga Para ir a volar verga Bien grueso Mañana un charted No, mañana es Left Behind Y pero Y también tengo varios ahí programados Pero creo que sí voy a mandar a traer el The Last of Us 2 cuando recién salga Vale la pena Es un juegazo Sí vale la pena Gastar en el Bueno Todo lo que quiero ser Todo lo que puedo ser No puedo Estar Aquí Sin ti Ya tiene más problemas psicológicos ¿Dónde están todos los malosos? ¿Dónde están todos los malosos? Aquí en las balitas Ya lo tengo lleno ¿Ya no hay malos? ¿Ya no hay malos muchachos? ¿Dónde estás Silly? ¿Dónde estás Silly? ¿Dónde te metiste Silly? ¿Dónde estás metida chava? Vamos a ver si hay algo que maten para hacer un botiquín Lo que voy a hacer es que Aquí hay que hacer una daga también Vamos a otra daga Nos vamos a curar también porque necesitamos curarnos Necesitamos mucha salud Feliz día de la madre Le quiero desear a todos los bandidos Que están aquí asesinando Le quiero felicitar a sus madres Por haber hecho hombres tan cerotes Hijo de puta Ay cerotes Ay no me dispares Hijo de puta En toda la trompa Toda la cerote Ay hueco La trompa Dale Otra vez en la En la Puta Ah que putas Ah fuck Este es el diablo Ahora si te salió el diablo No quiero hacer zoom Puta Hijo de puta Hijo de puta Hueco Cerote aguante que si me costó Ese hijo de puta Ay 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 pica Cerote pica Puta Te tardan mucho en apuntar Si tenías razón Puta Fucker Fucker Ay Ay Déjeme pensar Que puedo Ya se Ya se ¿Saben qué? Me la van a pelar Me la van a pelar Hijos de la puta Vamos La puta Puta Bueno ya Hueviela en la ametralladora Si tenías una ametralladora Te pica pero el culo Dice Entonces Esperan pues Tengo una resortera ¿Cómo se usa al final esta mierda? Espérame che Ahí está Ah perfecto Vamos a echar verga Puta La cara de aterrado Que tiene este Por eso Ah Ah Bueno ya Entonces Vámonos Vamos a buscar A los enemigos Aquí hay uno Hola amigo Hueco Yo Puto Chocojomi Rostizado Espérate Yo Bueno entonces Vamos a ir a la rato A los enemigos Huele la puta Ay Cerote Huele la puta Cerotes Verga Por poco No la cuenta Porيع Verga Sí Huele la puta Vuelan puta Hueco F**k Ay Ay Cerotes Ay Hijo de P**a Ay Cerote J P**a Tres por uno Ay, no Ah, no, salte Ah, no, ahí fue la puta Hueco Mierda Bueno, ahora Pues, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer un malapotequín Porque nos falta algo de saludita Vamos a hacer otro porque nos falta algo de saludín Y ahora sí Vamos a curarnos un poquito Porque estamos en la mierda Y vamos a recoger basura Es como ir en el super Ok Oh, una metralleta Yeah, un rifle de asalto Una botella Eh Dos Agarra la metralladora ¿Qué metralladora? Ah, ya la vi Hay una metralladora Puta, para lo que me duraron estos saltos Ah, tengo una metralleta allá, nigger Yo vendo lubricantes para el ano Con olor a cereza Por si necesitan Jugar Minecraft Debería jugar Minecraft Pero, ¿está que ha engasado Minecraft? ¿Qué es esta mierda? Pues ya vieron Todo lo contrario al Chocoplay de ayer El Chocoplay de ayer Es todo hueva, mucha Puta, suele ir caminando ahí por el pueblo Recojiendo mierda Agarra la bolsa solidaria ¿Dónde hay la bolsa solidaria? Acerote Hasta aquí hay otro Aquí hay otro rifle Aquí hay otro rifle de asalto Bueno Vamos a ir a ver si hay alguna mierda por acá Algo que nos pueda servir para abastecernos Algo que nos pueda servir para abastecer aquí el cuerpecito No, no hay nada No hay nada No hay nada más que puede encontrar aquí Mucha Chicos 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 Está lleno Estoy lleno de todas las mierdas Entonces no necesito nada de lo que está acá Así que No tengo idea para dónde tengo que ir A ese The West Wing The West Wing En Water ¿Quién está? The West Wing Hay huecos Hay huecos Puta Bailan a esos derrotes Y no les pasa ni mierda Puta Vende tu serie de mad No seas mierda Tengo como 100 cómics de mad Pero no la vendo Salen más ahí Fuck Bueno ¿Qué pasa la cosa? Esta mierda Bueno Puta Puta Huecos Está allá Ya cae uno Puta Puta Serote Serote Fuck Puto Mierda Yeah A lot of weaponry A lot of weaponry A lot of weaponry Si me siguen dando mierdas Para hacer Botiquín Quiere decir que Por allá La onda Se pone peluda Allá arriba Podría solo dejarlos pasar Ah Podría solo irme Descargar Ya Ya los vas a topar Ya lo vas a topar Májila Genial Vamos a usar el oído biónico Niños Estamos a 30 minutos De iniciado el Chocoplay Momento crucial Vamos a Oído biónico Jugar Dark Souls Culero No he logrado coincidir Con mis compañeros De juego Porque Como en las noches Hago el Solidario Eh Jugar Puta Jugar 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 Puta Jugar 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 Puta Ay Cerote Déjame acercarme Cerote Puto So Tengo un escudo humano Yo puto, ¿por qué me estás disparando hueco? Tengo un escudo humano Tengo un escudo humano Tengo un escudo humano Y no tengo miedo de usarlo Hueco Véngase Bueno ¿Y ahora qué? No pensé que llegarías hasta aquí, Maggie ¡Pues sí llegué! ¡Hombres de poca fe! Es cierto que soy estúpido, pero no tanto Que he perdido algo de práctica, muchach, pero Pero sí jugaba antes, muchach Lo que pasa es que Se pasan los años, unos días de viejo Unos días de viejo Y ya después ya no le atina a este tipo de cosas Porque es un peligro dar A ver Esta arma está peliguda, peliguda ¿Mañana qué? Es por acá ¡Oh, mierda! Listo ¿Qué voy a lograr con encerrarme? No sé, pero Creo que a Ellie la tienen arriba Voy a ver el solidario de hoy Basta, bueno, los espero en el solidario Siempre, si les gusta el solidario Díganme, muchachos Si tengo idea Si los continúo haciendo Si estoy perdiendo mi tiempo como estúpido Pero ustedes díganme Si está de acuerdo el solidario Continúo Grabador es el cirujano Veamos ¿Qué dice? 28 de abril Marlene tenía razón La infección de la inmune No se parece a nada Que haya visto La causa de su humildad Se desconoce Como vimos Las titulaciones de antígenos Del córdico De la paciente Permanecen altas En el suero Y el líquido Cephalorraquídeo Bueno No sé de qué está hablando Yo era agricultor En vez de que este cerote Estás yendo nada más del bestia Estamos por marcar La historia de la humanidad Igual a Descubrimiento de la penicilina Después de años de dar vueltas Estamos por llegar al destino Marcar una caja de incerencia Y permitir que la humanidad Vuelva a controlar Su destino Todos nuestros sacrificios Y el de cientos de hombres Y mujeres Que dejaron todo Todo más Por esta causa No habrá sido Salud para que no sea en mano 28 de abril 28 de abril ¿Es lo que acaba de hacer? 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 Es lo que acaba de hacer Yo estaba de huevo Entonces lo sigo Si no les gusta usted Por donde voy Ustedes díganme No me gusta esa mierda Hacer otras cosas Hacer las más divertidas Entonces yo vengo Voy a venir Les voy a decir Que me alargan lo que quieran Grabador de Marlene Veámoslo Reproducido Son las 5.30 p.m. Oh, qué sexy voz. 28 de abril. Sí. Acabo de terminar de hablar. Más bien de gritarle a nuestro jefe de cirugía. Ufa, qué sexy. Aparentemente no hay manera de eliminar el parásito sin eliminar al paciente. Oh, van a matar a Ellie. Una manera elegante de decir que hay que matar a la niña. Shit. Y ahora me piden que los autorice. Las pruebas se pueden hacer cada vez. Más difíciles más así. Tu bendición, Jonathan. Estoy tan cansado. Estoy exhausto. De tanto chimar parejos sin cobrar. ¿Qué dices? ¿De quién las demás? Bueno, no importa. Vamos a ver qué más tenemos que hacer por aquí. Vamos a hacer otra tajita ahí porque no tenemos para hacer botiquín. Quiere decir que si nos hacen daño ahorita nos van a matar de seguro. ¿Qué otra cosa está? Aquí vi que algo brilló. Estoy lleno, dice. Vamos, la mamita. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Molotón. Nada. No podemos hacer absolutamente nada más. Qué mierda. McKay está llegando al final de uno de los mejores juegos del mundo. Fuck. Es un final. O sea que este es el último Chocoplay. Bueno. Qué alegría, mi niño, llegar al final de otro Chocoplay. No se acabó. Ahora lo que no sé es para dónde agarrar. ¿Para dónde agarrar, niño? ¿Para dónde agarrar, niño? ¿Para dónde agarrar, niño? ¿Para dónde agarrar, niño? ¿Qué más cosas? Muchas armas. Quiere decir que va a haber mucho peligro ya. Aquí ya vamos a poder hacer otro botiquín. Qué bueno porque estoy pero naviva, mierda. Colgante de luciera. Vamos a ver si es original. O si es chafa. Ah, genial. Demos la vuelta. Es original. Lo acepto. Es original. Todavía te falta el DLC, papu. Todavía tenés que sacarle el jugo a esta mierda, ¿ok? Vamos a seguir con Left Behind. Nomás terminamos esta mierda. Estamos en el minuto 34. Es emocionante. Chocoplay. Déjame su like, por favor. Para que yo pueda continuar todos los días haciendo esta mierda. Para que pueda continuar todos los días pelándome en la verga. Vamos a ver. Ya puedo hacer otro botiquín. Qué bueno. No tenía salud. Está de una mierda. Bueno, ya. Ahora. Todo lo que puedo hacer. Todo lo que quiero hacer. Cuánto yo daría. No puedo estar aquí sin ti. Vamos a ver. No puedo estar aquí sin ti. Aquí ya estuvimos. Ya estuvimos aquí. ¿Y hacia dónde es? Niños. Estoy perdido, niños. ¿Para dónde? Te veo una pista. ¿Hacia dónde, niños? Atrás. Atrás. ¿Aca? 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 No. No pareciera que se pueda por acá. No pareciera que se pueda por ahí. Sí, la luz. Ah, que siga la luz. Solo sigue a tu corazón. Como de mierda, muchachos. Ah, ya vi una luz allá. Ok. Joder, puta. Aquí se me hace que se va a poner como la... Aquí se va a poner de putas esta mierda. Vamos a oír... Vamos a oír... Biónicamente. No, 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 no. No, 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 no. Mi oído biónico no sirve mucho últimamente. Es en serio. Aquí hay una puerta. Pues supongo que vamos a tener que recoger mierditas allá. ¿Hay cosas aquí que recoger? Sí. Sí. Muchas cosas, sí. Sí, muchas cosas. ¡Hay muchas cosas! Un diario de Marlene. Vamos a ver qué dice el diario de Marlene. Leámoslo, porque no tenemos ni mierda que sea. 15 de marzo. El día de hoy me siento tan sensual. Me puse a tocarme los pezones mientras vi que los chicos andaban de guardia. Ah, desearía que me hubieran visto. Y una gran gorda sensual va, qué asco. Sí, vamos. Esa Marlene, hombre, qué hot. Qué hot la Marlene. ¿Y aquí qué hay? Un ladrillo. Un ladrillo, eso no... Eso no nos va a servir de nada. Eso no nos sirve. Aquí se me hace que voy a encontrar un... Un don cliquenche aquí. No, no hay don... ¿No hay un cliqueño aquí? No. Vámonos, pues. Vámonos a otro lado, amigo de Dios. Ahora, vienes a la puerta de estas manos. Oído Bionicotras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada. No parece haber nada. Todo lo que quiero ver Todo lo que puede ser Cuanto ayudaría por ser lo que sea No puedo Estar aquí Agarralo, sirve, que agarre qué ¿Dónde vas a encontrar? Que agarre qué, ya no hay factados, son humanos Puros humanos, gente bien culera Vale, entonces qué ¿Y dónde encuentro a Eli? ¿Y qué putas? Ya, guíeme Guíeme que no sé para dónde agarrar, amigos L3, L3 Una pista Sí, se acabó Sí, se acabó, llegamos al final de juego, niños Se me hace que ahorita se pone de puta madre Ok Agárrense bien el ojete porque nos van a chimar No sé, alguien me está llamando Como que no saben que siempre que doy mi teléfono Yo no digo que no contesto ya más Así que que chingas, man, le voy a colgar Le voy a colgar Ya le colgué Que chingas, su puta madre Bueno Hey, fucker Fucker, motherfucker Vamos a hacer No, 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 no A la verga A la verga A la verga Sí A la verga Aquí se armó el party Se armó el gran party Bueno, entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, amigos? ¿Qué hacemos? Estoy muy preocupado ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, mis chiquillos? Vamos a lanzarle una molotoma Vamos a lanzarle una molotoma Aquí Una molotoma Aquí Puta No, está muy lejos Está muy lejos Y si ¿Qué más puedo hacer aquí? A la verga 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 ¿Qué puto Hace mucha? Fuck Ok, voy a tener que Voy a tener que Invocar al diablo Aquí ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está el diablo? Ah, sí, aquí está Aquí está No sé si se puede ¿Ves esa mierda? Fuck ¿Qué le da nadie? ¿Quién demonios? ¡Tu culo! ¡Tu culo, amigo! ¿Dónde está? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi culita! ¡Mi culita! ¡Mi culita! ¡Ja, ja, ja! Venga, sepa acá, pues Superoído, Superoído Ayúdame, Superoído Ayúdame Ayúdame, Superoído A la verga Ojalá fuera Superman Y pudiera atravesar el ¿Tienen alguien ahí o qué? Ayúdame, Superoído Ayúdame La cagaste, jajaja Pasa corriendo Como condenado A ver qué putas Me van a chimar ¡La cabeza! Granada, la cagaste ¿No la cagaba, amigo? Vamos a ver Y si Y si me pongo el estilo Rambo Así ¡La cagaste! Si me pongo el estilo Rambo ¡La cagaste! ¿Para qué me dan flechas Si no sirven? No, ya sé ¿Qué voy a hacer? ¡Uy, amigo de Dios! Bueno, ya Me pela Bien, bien el cerote ¿Vamos a ver dónde viene? Ahí está el cerote Está cerca Están cerca ¿Por dónde me le puedo Arrimar a este cerote? Ya sé qué voy a hacer Voy a tener una molotov A ver dónde está Amigo, ¿dónde estás? Ay, ahora ya no está el cerote de acá Ahora, ¿dónde estás, amigo? Ah, que hay un hijo de ladrón Vamos a ver si se le tira Tiro por acá Bueno, se ponemos uno Vamos a ver cuánto nos faltan Nos faltan un pinche montón Vamos a ver Vamos a hacer un botiquín No hay más que hacer aquí Ah, tenemos una bombita de tachuelas Está bien Vamos a una bombita de tachuelas Que nos va a servir ahorita ¡Necesito una bomba de tachuelas! Vamos, amigo Cómete esta Cómete esta, amiguito ¿Poken? ¿No te apagas tu computadora? Ah, puta Pues es que aquí adentro Creo que hay un tricuelar Puta Oído bionico, ven a mí Oído bionico Jingle bells, jingle bells, jingle bells rock Jingle bells sing ¡El pan! Son dos ¡Ten cuidado! Usa bombas de humo Y chimalos Mientras no miran Ok, perfecto Eso haré Creo que utilizaré Por primera vez en todo el juego Las bombas de humo Para lo que sirven Ah, aquí hay algo Ahora más cosas acá Eh, vamos a ver Tengo dos Una, mía Sigamos, sigamos Sigamos despacito aquí Despacito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Hijo de la puta Te tengo de escudo humano Y no me importa Usa, te entiendes Cabrón Vamos A darle una vuelta Quiero ver Qué tan buen tío Tienes tus amigos Vamos Camina, acompáñame Vamos a bailar Vamos a bailar Suavecito El perreo Compañero ¿Tienes miedo a la pistola? ¿Te tienes miedo? Yo sé Puesto que tienes hijos Y una esposa Que te esperan en casa Dispárenme 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 Paz putos Necesito curarme Muy bien Muy bien Vamos a dar Algo que se llama La bomba de humo Vamos a ver si nos sirve aquí Para Para ¿Dónde diablos estás? Maldita Bazunada ¿Demonio no? Adelí 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 La bomba de humo Para algo ¡Hijo de perra! ¡Ay! ¡Mi culo! 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 ¡Vamos! Escuchó a otro hijo de puta Por ahí Ahora sí ya no me vieron ¿Verdad? Vámonos por aquí ¿Qué puta? ¡Se trepó! ¡Se trepó en el clóset El cerote! A ver amigos A ver amigos ¿Dónde están? Los locos muy valerosos Valerosos No que es muy peligrosos No que es muy peligroso ¡Hijo de puta! Todavía un verbo allá ¿Cuánto hay? Tres Tres Ah sí Tienes razón Una bombita de clavos Le voy a tirar ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso amigo? Ahí está No me dispares No me dispares No me dispares Soy alérgico a las balas Ah ya Fue alérgico al plomo ¿Y ahora qué? Ya Ya ¿Terminamos? Puta Esas lucienas ¿Para qué mi chile? Estuvo emocionante este juego Mucha voy a llorar de lo bueno que estaba ¿Y ahora qué? Pero si hemos oído Ten cuidado a tu derecha Pueden haber más Fue la gran puta Se me hace Entra Apurate Ni verga aquí Entra Que me Que me ¿Qué estás haciendo? Eso debería darme algo de tiempo ¿Qué hizo? ¿Hizo un movimiento de mimo o qué? ¿Movió algo que no existía? Creo que juega Le está perturbado la cabeza Pero supuestamente hay algo acá Pues hizo como que jalaba algo mucho Pero no hay ni verga acá Bueno Voy a entrar aquí ¡Hola! ¡Mi amor! ¡Ya llegué! Bueno, estamos a 47 minutos De esta poderosa Chocoplay Vamos a ver qué Vamos a ver qué más sorpresas Aguarda para nuestro amigo Joel Nuestro amigo Joel Que ha sido un gran Boy Scout Fue un error de texturas Caga Escuchemos otra ¿Qué pasó, Talía? Sí ¿Para qué? Cuando llegue Voy a encontrar a Ellie Transformada en hombrecito Quiero que sepas Que cumplí con mi promesa Desde estos años A pesar de las responsabilidades Que ha tenido que la cuidé Habría hecho cualquier cosa Por ella Y a veces Tenemos una oportunidad Todos amigo Anda a salvar a Ellie Estúpidos Le van a transportar Talega ¡No! Le van a poner la talega De Arjona Que recuperaron La pija de Arjona Por ahí Me pidieron Me pidieron Pidieron al contra El contrabandista No mataron a ningún hombre De este lugar Que quizá compren De la importancia De esta elección Señorita No sé De qué está hablando Soy analfabeto Aquí era una Era una escuela pública En el altiplano Entonces no Pero no llegaba Me estaba ahí Me estaba ahí Haciendo Haciendo cuetes Porque ganaba buen dinero Bueno No sé Nos dijo algo ahí Vamos a ver Si podemos construir algo Antes de que termine El agarrón aquí Y Y Vamos a crear Otra bomba de humo Vamos a crear Otra bomba de humo Nos estaba dando opción A crear muchas bombas de humo Eh Ah mira Velocidad de fabricación Perfecto Eso no creo Que nos ayude en tanto Así que Bueno Vamos a ir a ver Vamos a saltar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Usamos nuestro Super oído humano Vamos What the fuck Hay un cerote Ahí Estoy operando con Eli Ah hijo de la gran puta Bueno Creo que si Disparo desde acá Se armó de puta Se armó de puta Se armó de puta ¿Entendiste? No dejaré que te la lleves No te acerques más Lo digo en serio Estoy cabreado Yo como puta Le puedo ver la chorcha Desde aquí a Eli ¿Entendiste? Le puedo ver la chorcha Desde aquí a Eli ¿Entendiste? Oye La enfermera está muy buena ¿Me la prestas? Va a disparar en un huevo Por favor Quiero morir ¿Entonces por qué se mete a hacer el descalputado? Le voy a disparar en un pie No le di Tiene pie miónico No le pasa nada ¿Qué tal muñeca? Si te paras un rato Tenemos un sexy time ¿No? ¿Te parece? Adiós ahora Me quedé sin balas Bueno Espérame Le voy a echar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Te voy a asustar un poquito Voy a disparar en la rodilla A ver qué pasa En la rodilla No ¿Sabes qué? Voy a jugar a dispararle al cadáver aquí Y está bien relleno de sangre el cadáver Bueno Aquí Te voy a ir a la rodilla No seas payasa Voy a disparar en una chiche Y no le sangra la chiche Bueno Soy un monstruo Eli ¿Qué tal estás? Disculpame Eli Te sale de la cuadra del internet aquí Que hace rato que no han trover A mis amigos del Face Y tengo que Tengo que Eli ¿Estás bien Eli? ¿Estás bien muchacha? ¿Estás bien? Dime Te tengo Te tengo El momento Es atesada Pues puta Hay luces ¿Qué hago? Retroceda ¿Y ahora qué? Tengo que vivir con Eli ¿Y hacia dónde huyo, chicos? Mierda Te sacaré de aquí Te sacaré de aquí, niña Corre Te tengo Te tengo Vamos Maldición La gran puta ¿Y por dónde salgo? Pues de la gran puta No No Suéltela ¡Suéltela! ¡No! No 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 entiendo Doña Bati Corre a la X Dice Bueno Me va a dar un chance De repetir ahí Así que ¿Dónde queda la salida? Ah, exit Dice Pero la exit Está cerrada Entonces ¿Qué? No entiendo ¿Qué tengo que salir? No entiendo ¿Dónde tengo que ir, mi niña? ¡Pues la gran puta! ¿Qué tengo que hacer? Corre a la gran puta Tienes que correr Para que te La cagaste, imbécil No sé ¿Qué tengo que hacer? Corre a la puta Te lo dije La cagaste Ok, pues ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Has hecho Tengo que correr ¿Pues la gran puta? ¡No! ¡No! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡No! ¡No! No entiendo ¿Qué estoy haciendo? Corre y esquiva Ah Bueno, corramos pues Corramos con imbécil Economo Maldición ¿Hacia dónde? ¡Puta! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¿Qué tengo que hacer? ¡No! ¿Esta mierda es el día En la marmota, mucha? ¿Cuántas veces Tendré que morir? ¡A la derecha! Saludame, please Porfa ¿Qué pasó, Vicente? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde cerote? ¡Hijo de la puta! ¡Pues estoy como rodeado! Mucha ¿Qué putas tengo que hacer? ¡No es por ahí, mula! ¡A la derecha! ¡Estoy aquí! ¿Hacia dónde tengo que ir? ¡Ah, hacia la derecha! ¡Es que soy zurdo! ¡El pan! ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde cerotes? ¿Hacia dónde cerotes? La derecha es para allá, vergas La derecha es para acá Ya vi Por acá a la derecha ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde tengo que salir? A ver Vamos para acá ¿Vamos para acá? ¿Por dónde es la derecha, mucha? ¿Qué putas tengo que hacer? Lo más sencillo ¡He dicho que regresen! ¡Vuela, gran puta! ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, hay un elevador ¿Servirá? ¡Vamos! ¡Alto! ¡Shh! ¡Hijos de puta! ¡Oh, Dios! Pa, para, para, pa, para, pa, 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 pa Y eso Bueno, ¿y ahora qué? Se me hace que me va mal ¡Ya lo hiciste! ¡Corre! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bien, vamos, vamos Dejamos atascados a esta mierda ¿Y ahora qué? No puedes salvarla ¡Oh, mierda! Incluso si la sacas de aquí, entonces, ¿qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes ¡Oh! No es tu decisión Es lo que ella quería ¡Oh! ¡Oh! Y lo sabes Mira, mira Joan siente Lo que debes hacer No le pasará nada ¿La mato? ¿La mato o qué? Después muere Marlene 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 Después muere Marlene Parece el hospital de Izabal ¿Is it over? ¿Se acabó, chicos? ¿Esto lo puede leer? Sí, Luigi Lo puedo leer De hecho, leo todo lo que ponen Lo que pasa es que no me da chance de decirlo todo A taza negra y luego te la no ¿Qué pasó? Están haciendo efecto a las drogas Están haciendo efecto a las drogas Fin Fin Encontramos a las luciernas Resulta que hay muchos como tú, Eli Gente inmune Docenas de hecho No sirvió de nada De todas formas A decir verdad Han dejado de buscar una cura Nos vamos a casa Lo siento ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué también hay hispanón? ¿No? Ah, se tornó la chava Ok Si en la noche hay solidario Mucha Espera Ah, todavía no está muerta Déjame ir Por favor Vendrías a buscarla ¡A la verga! Ese Joel es un grueso, muchachos Yo no estoy seguro si Joel es buena onda o qué Ya la verdad que no estoy muy seguro ¿Qué? Bueno, llegamos al final de Logan la película Muy buen estrenazo Eh... ¿Bien? Parece que caminamos Debería ser una salida directa Bien En verdad es muy bonito, ¿no? Sí No sé cuándo sale de Lasto 2, eh... 2 Pero lo vamos a esperar Ya le pegaron el pez Qué bonito Qué bonito, Joel Me gusta Fíjate, Joel Que estaba pensando que Estaba en chile de los juegos Así que ¿Por qué no nos regresamos Por donde venimos Y vamos a hacer Todas las aventuras Y por qué De ser muy bonita De repente encontramos unas armas aquí Aguanten Que de ahí vino el carro Y no hay ni camino para regresar ¿Qué puto es entonces? Buena onda, McKay Por esos en vivos Buena onda Ahora reacciona al trailer 2 A Crassel Solidario Buenas noches Sí, ahí Solidario Mucha En la tarde me voy a atender El local de 4 a 7 Que esa es la hora Que estoy atendiendo ahora En las mañanas me dedico A otras cosas Así como el Chocoplay Y pues ya estamos Distribuyendo mejor nuestro tiempo Y vamos a hacer todo lo posible Por tener un canal Con suscriptores Que en realidad Merezca ser llamado Canal guatemalteco Bueno, vamos Ahorita solo avanza con Joel Y ya no pasa nada, amigo Ya Después se enferma el hombre Y es el que mata a Marlene Después se enferma el hombre Ese que mató a Marlene Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Y ahora qué? Creo que te lo haya dicho Pero no hay caballo Hay una rata Una rata Del bosque Ah, una rata Una rata Del bosque Qué asco Bueno, y ahora cierra la película Joel cantando Ayer en la penca De un maguey Ah, grabé una penca Grabé una penca De un maguey Tu nombre Juntito al mío Entrelazados Y dice Gracias a la gente De Foro Televisa Número 14 Bueno, no pensé que llegara hasta el final Pues ahí está Que sí llegué Esta vez sí cumplí Cumplí Bueno El próximo juego Uncharted Me parece Pero ahorita vamos a terminar El Left Behind Vamos a ver si está incluido Y si no lo vamos a tener que comprar Qué huevos Qué huevos Porque así es la ley de Playstation Si no tienes el juego A comprarlo Eh, al monte dice Huecos Bueno Entonces, ¿qué? Aquí no hay nada Solo camino con Con Lady 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 Carga Ah, regresamos con el hermano No ¿A quién regresamos? ¿R regresamos con el hermano? Mackay, saludos a mi mamá Culero Saludos a la mamá de Wilton Santos Saludame Te veo en Génova Eh ¿Qué hora es? Hora de aventura ¿Cuándo jugaste? Eh, The Forest Lo que voy a jugar es Left Behind Es el que me toca No entiendo de qué se trata Pero ahí vamos a jugarlo Sí, con Uncharted A huevos Lo vamos a empezar desde el inicio Y lo vamos a También a A colocar por Eh Por episodios Eh, regáleme Su Su like por ahí Eh Y Suscríbanse Si no están suscritos a este canal Por favor Háganme que este canal Crezca Y que merezca ser llamado Canal guatemalteco De De YouTube Bueno ¿Y ahora qué? Aquí te tengo Dame la mano a él Dame la mano a él Dame la mano a él Es mi mejor amigo Vámonos Ah Final Sada Sada Bien, vamos Vamos amiga Espera Tengo algo que decirte Joel Estoy preñada Tengo cuatro meses Y son gemelos ¿Qué? Quiero decirte algo Soy niño Lo que pasa es que soy niño maricón ¿Qué? Y yo no estaba sola Mi amiga estaba allí A ella también le pasó ¿Qué amiga? No sabíamos qué hacer Así que Ella dijo Solo hay que esperar Podemos ser poéticas Y perder la cordura juntas Aún espero mi turno Su nombre era Riley Y fue la primera en morir Y luego Tess Y luego Sam Nada de eso fue tu culpa No entiendes Fue culpa del McKay Que no sabe jugar Riley Mucho tiempo Con la idea de sobrevivir Y tú No importa que pase Tienes que encontrar algo Por qué luchar Sé que no es lo que quieres Escuchar ahora Pero esto Júramelo Júrame que Todo lo que dijiste De las luciérnagas Es verdad Que bonito estuve Choco play Papán Jareji Jajajajajajajajaja Marese Se acabó Y se acabó Nos quedamos a ver Los Bueno De más Le mintió ¿Qué le mintió? Le mintió Saludame Chocochavo ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Si es Tarjona ¿Qué onda? Cody ¿Qué pasó? Laboratorio Clínico Vía Canales Se la cogió Dice De Inapul Saludame culero Dice Luis Paz Ghost Checha Marvin Monroy Carla a Godoy, Julio Pais, Vicente Martínez Jonathan Ordeñez regálame un like, por favor, regálame un like para este gran final de de Arasto 2, gracias a todos los que me acompañaron desde el principio y próximamente final poético, Joel, es bueno o malo yo creo que es ninguna de las dos cosas porque creo que este es un reflejo de lo que es la vida real, de que no hay ni personas malas, ni personas buenas sino que son un intermedio la mera, agárgame, ok, ya te lo di me llegas porque dice, guau, GTA 5 todavía no me aprendo cuerno ya tenés mi like, ahora el DLC lo que le digo de las naciones, no fue cierto le mintió, yo lo perdí dice, Bakey, anda mira el partido, maje, no me gusta tu tol ahora es poeta, dice, aquí está tu like es un buen juego, árale puto, se acabó el porn ching, 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 ching ching, 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 ching saludame en cara de mi huevo, que pasó Kevin, como estás? Luis Paz, Abner, KC Neftalí, Adriás Cody, FJ, que juego que juego toca, maje vamos a jugar Left Behind, a ver que tal it's over it's over se acabó, repetí para que salgan los gordos debería, lo voy a repetir en mi tiempo privado a ver que tal, it's over dice, esto se escribe con A chicos, eh jaja, y ahora dice punto jajaja chocoplay, dice el maje si, ese es de chocoplay Y ahora dos Se vienen a distrair de ustedes En realidad lo que no saben ustedes es que Todo el juego se lo echó Vincent Vincent fue el que jugó Él es el que juega como el culo, yo solo estaba narrando En realidad él es el que tenía el control en las manos Todo el tiempo, ¿quieren ver? ¿Quieren ver? Miren, no les miento, aquí está la verdad Él es el player, la estrella de este juego Díganle adiós a Vincent Adiós ¿Hasta cuándo? Ahora hasta cuándo he hecho cumple Bueno, ya va a tocarse, ahí está Vincent, ahí está, ¿lo ven? Ahí está, bueno Dice, qué bello, el perro de los hombres de negro, dale Dice Vincent, sos bien Mustang Si es un idiota para jugar Vincent, se lo dije todo el tiempo Y me dijo, quería, insistía en que yo Hiciera la voz y quisiera como jugaba Yo tenía un control desconectado ahí Como cuando ustedes ponían a jugar a su hermanito Nintendo con control desconectado Pero luego de McKay, bye Vincent Órale, Diana Aguilar Wilton Santos Bueno Ja, 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 puto Saludos y like Te amo a McKay Así me un hijo Eso nada más de rote ¿Qué pasó? Cantelito Neftalí Adrias Enrique Álvarez Rodrigo Guerra No hagas el en vivo en horario de ¿Qué? Champions Ah, me pela la estaca Se queda grabado, papá Lo puedes ver Eres autentista Esa es la religión Y saludame Un abrazo súper fuerte Saludos Vicente Martínez Bueno, it's over Gracias Gracias por estar aquí En este En este maravilloso Juego Buena onda Yo soy Batman No, yo soy Batman Juega Metal Slug It's over XPC No sé lo que significa Los artistas Eran puros coreanos Todos los erotes Pero tuvieron Los obligaron a Dibujar a gente Caucásica Los artistas de 3D La cagaron con algunas cosas Los de 2D Pues peor Puta, tengo que ir a hartar Anda a hartar Sin H Duelto Pan Dice Le diría Sol Sol Adiós Dice Bayron Mejía Metal Slug 3 Papu The end is near Ya se acabó Ya O sea Un triste final Ahí está tu like Gracias Gracias por sus likes Muchas gracias por sus likes Y por suscribirse A ese estúpido canal de mierda Porque cada vez que hago Chocoplay Me dan como 50 Unfollows Pero mismo Se acabó Maquill Salveme Mañana A ver Left Behind Sí, mañana empezamos Con Left Behind Mucha Adnanz Technology Group Dice Carla ¿Qué pasó? Arrelo Vinicio García Y toda la mala que está ahí Viendo en Chocoplay Vendo a mi casa Para ir al concierto De Manu Fire El final sad es sad Un merecido like a maquill Gracias, gracias Masterworks Soundtrack available Masterworks Sonido En serio, busquen en Youtube El soundtrack De esta onda Y hay un especial ahí Del Del don que toca La guitarrita Que hizo el soundtrack Y es la mena verga Creo que es de apellido Santa Olaya O algo así Una onda así Pero pisado es Puta geniesazo Pero maníaco Pasa algo al final Mira Si eso estoy esperando La escena extra ¿Qué te pareció el fin? La mena verga Es uno de los mejores juegos Que he jugado Creo que es el mejor juego Que he jugado De hecho Me suscribo a tu canal Porque me gusta Que hables con la gente Dice Vicente Martínez Eso, que buena onda Que bueno, que bueno Yo oí un especial de Playstation Me suscribí al canal de ellos En Youtube Y ahí estaba un especial Tocando en concierto En una En una onda de De gamers Y estuvo la mena verga Cantó David Bisbal Empezando los créditos ¿En serio es David Bisbal? Está dando paja cero ¿Solidario más tarde? Sí, Solidario más tarde ¿Jugar de Witcher 3? Tendría que comprarlo No hay escena final ¿No hay escena final? ¿Qué juego vas a jugar ahora? Ahora toca Uncharted 4 Pero tengo que hacerle behind Antes de decirles que voy a usar Toca jugar el de Ellie ¿Qué juego vas a jugar ahora? Hasta el Solidario Simona Escena post créditos Ni que fuera película de Marvel Imbésiles Es que siguen saliendo créditos Cuánta gente Cuánta gente Japón Cuánta gente hizo esa mierda No se dejaban los créditos Bueno, esa mierda, ¿no? Ah, me dio nostalgia ¿Qué juego tan de huevo? Jugar Sniper Elite Jugar Sniper Elite Jugar Evil Evil With Wing O Shadow Of Mordor Hay clip de Ellie Ah, vale Lo esperamos Va a ser alguna mamada la Ellie Enseguro ¿Por qué quiere echar las aguitas? Agarrar el papel higiénico Entonces Dice el que Anda a cagar pues Estoy viendo al final Tengo que quedarme a quedar al final Porque nunca más lo voy a ver Así que ¿Qué vero? ¿Cómo alcanzó para pagarle a tanto hijo de puta Aquí en serio? ¿Alcanza los juegos para pagarle a tanta mala? Jugar que en Delhi Saludame Muchos Mucha Todos los juegos que mencionan Son pisados Para aquel Ja 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 Sí, soy invésimo No soy gamer Yo soy un chocogamer El nuevo Kull Oferta Dirty Dust What the fuck Otro que Te podría gustar Es Beyond Two Souls Que se espera precioso Es un GIF Los créditos Ja 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 Es un GIF Habak The Last of Us 1999 2014 The Last of Us It's over Se acabó chicos A la gran puta Más créditos Overwatch ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gané un trofeo de Pase lo que pase fácil Pase lo que pase fácil Eso era todo Se acabó Presiona cualquier voto No pasa nada Bueno Se acabó ahora sí Nos quedamos hasta allá Bueno nos vemos En el próximo Nos vemos en el próximo Chocoplay Vamos a continuar Con la saga de Presiona cualquier botón Dice The Left Behind Nos vamos a quedar En The Left Behind A ver que tal The Left Behind Mula no hay escena final Cerotes Troleaban me hicieron Cagas de verga Viverga Defina Guard護 Como é De這 De de H devastated En el próximo Chloro No hay escena No hay